Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar de educación financiera. Mi nombre es Camilo Hernández, soy el responsable de la cartera de Unilink y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante para nuestras finanzas personales, el cual es cómo afectan nuestros sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones de inversión. Para esto, contaremos con la participación de Pilar Vila, directora de marketing de la gestora Schroeder, y con Daniel Baqueriza, responsable del equipo de ahorro Unilink de AXA. Antes de comenzar con la presentación, es importante que tengáis en cuenta que esta presentación tiene carácter meramente educativo e ilustrativo. No pretenden ser una asesoría en materia de inversión ni de ahorro, ya que no hemos tomado las condiciones individuales de cada uno de vosotros. Es importante que antes de que toméis cualquier decisión, la consultéis con vuestro agente experto en temas financieros. Al final de la presentación, dejaremos algunos minutos para las preguntas que puedan ir surgiendo, las cuales podéis desde ya ir dejándolas en el apartado de preguntas y respuestas, y las cuales serán moderadas al finalizar por Daniel. Sin más, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida y te doy la palabra. Bueno, pues es interesante también hacer un poco de reflexión para que intentemos aprovechar las cosas buenas que tienen nuestros sesgos y lo utilicemos a nuestro favor y que no nos hagan trampas. Entonces, hemos llamado esta presentación, Conócete a ti mismo, invertirás mejor, porque, bueno, creemos que efectivamente es importante hacer esta labor introspectiva. Entonces, me gustaría empezar esta hora con una pregunta muy sencilla y que haremos rápidamente para que penséis así. Es, si un cuaderno y un lápiz cuestan 11 euros y el cuaderno cuesta 10 euros más que el lápiz, ¿cuánto cuesta un lápiz? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Y los que estéis siguiendo, pensaréis rápidamente, si habéis contestado rápido, probablemente hayáis dicho que el lápiz cuesta un euro, ¿no? Si el cuaderno cuesta 10 euros más que el lápiz, la gente habrá tendido a pensar que el lápiz cuesta un euro y el cuaderno 10. Sin embargo, aunque esta respuesta es la misma que dieron el 50% de los estudiantes de Harvard, de MIT, de Princeton, cuando les hicieron la misma pregunta, sin embargo, es una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad, tal y como está planteada la pregunta, habría que hacer como una pequeña ecuación, despejar la X y te sale que el cuaderno cuesta 10,5 y el lápiz 0,5. Entonces, bueno, es solo como un pequeño reto para que nos demos cuenta de que nosotros y la gente más inteligente del planeta, todos nos equivocamos si respondemos lo primero que nos viene a la mente en vez de pararnos a pensar, ¿no? Y entonces, bueno, con este ejercicio inauguramos la charla de las finanzas conductuales, que, bueno, vamos a explicar un poco en qué consisten. A continuación, vamos a hablar un poco de qué papel juegan nuestras emociones en la toma de decisiones de inversión. Y, por último, vamos a acabar con unas pequeñas aplicaciones prácticas para, bueno, a ver si nos llevamos algo para casa, algún consejo que nos ayude un poco a vencer estos sesgos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué son las finanzas conductuales? Hay una definición muy completita en el diccionario, pero vamos, sin entrar en la parte más complicada, básicamente viene a rebatir la teoría tradicional económica según la cual las personas actúan mayoritariamente de manera lógica y racional, porque en la vida real esto no ocurre. Entonces, las finanzas conductuales no vienen a contradecir todo lo que sabemos hasta ahora, sino un poco a matizar y añadir aspectos psicológicos y neurológicos para entender por qué a veces las decisiones de inversión que tomamos son irracionales, ¿no? ¿De dónde viene todo este fallo? Y es que cuando se empezaron a hacer las teorías económicas tradicionales, se pintaba a un ser humano como perfectamente racional, que siempre basaba sus decisiones en criterios objetivos. Entonces, se le llamaba el homo economicus y el homo economicus se caracterizaba porque tenía información siempre perfecta sobre la realidad, que era capaz de analizarla y procesarla de una manera objetiva, siempre buscando maximizar la función de utilidad personal, bueno, es un concepto de economía tradicional, siempre calcula y pondera las posibilidades de que las cosas ocurran de una manera racional y además no tiene consideraciones morales ni emocionales. ¿Qué pasa? Que a medida que todas las teorías tradicionales iban fallando, se dieron cuenta de que esto no se sostenía. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene siempre limitaciones cognitivas, tiene problemas de autocontrol y además sí que tiene preferencias emocionales. Entonces, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen entre otros tres economistas muy conocidos que en los últimos 20 años han ganado un premio Nobel por su aportación a la humanidad en el campo de las finanzas conductuales. En concreto estamos hablando pues de Daniel Kahneman, que ganó el Nobel de Economía en el 2002, Robert Schiller en el 2013 y Richard Thaler, que ganó en el 2017 y que además, bueno, tiene una manera de escribir como tanto Kahneman como Thaler, tienen libros muy recomendables y muy a menos que te ayudan un poco pues eso, hacer esa profundización en uno mismo. Entonces, lo que me gustaría en esta primera parte de hablar un poco del contexto de las finanzas conductuales es por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, para esto hay que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos hace trampas. Entonces, no soy neuróloga ni neurocientífica, pero bueno, sí que por lo que hemos leído y lo que está demostrado es que nuestro sistema cerebral está dividido en dos. Una parte que es como más rápida, que piensa sin esfuerzo, es más automática, es más involuntaria, inconsciente, crédula y tiene una misión fundamental que es evaluar las situaciones y mantener informado al segundo sistema. Que este segundo sistema es más lento, las cosas se cuestan más esfuerzo, tiene un proceso mental mucho más controlado, deliberado y consciente. Además, priman la lógica y el escepticismo y su función es buscar información más relevante y al final tomar las decisiones. Y uno no puede vivirse en el otro. Me gusta simplificarlo así, es como si todos tuviéramos dentro a un Homer Simpson y a un Sheldon Cooper, no sé si lo conocéis, pero bueno, es uno de los protagonistas del Big Bang Theory, que es un tío brillante, pero que aparentemente tiene como una grandísima indiferencia emocional. Homer, pues no creo que merezca presentación, todo el mundo lo conoces, impulsivos, lo piensan comer, satisfacer sus necesidades a corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que un poco entre los dos nos encontramos la mayoría de las personas, cada uno de nosotros, algunas, alguna parte del sistema puede primar más que sobre el otro, pero vamos, en general, siempre funcionan los dos en conjunto. y una de las cosas que hace nuestro cerebro es que todo lo que, toda la información que recibe, la relatividad. Aquí hay un ejercicio muy interesante que se llama la gran ilusión de Jack's Niño, ¿no? Entonces, si os fijáis, este gráfico tiene 12 puntos, en cada intersección hay un punto que está marcado, lo que pasa es que es curioso porque por mucho que lo ves, te vas fijando, no sé si os pasa que si os vais fijando, intentáis ver los 12 puntos a la vez, es imposible, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero demostrar o qué demostró Jack's Niño con esta imagen? Pues, dos cosas, ¿no? La primera, que es que aunque los puntos parece que se muevan, esta imagen es estática. El problema que tenemos es nuestro cerebro que no es capaz de ver los 12 puntos. Y hay una segunda derivada en esta imagen, es que no solo es incapaz de ver todos los puntos a la vez, sino que cuando los va viendo, los va viendo en patrones concretos. Es decir, no vemos uno en la esquina de arriba y otro a mitad, en abajo, ¿no? Siempre vemos como que van intentando hacer como rayas verticales, horizontales, porque nuestro cerebro es una máquina de organizar. Siempre busca patrones y solo puede captar un aspecto del mundo visual cada vez, ¿no? Entonces, necesitamos siempre un contexto. En esta diapositiva, si viéramos solo la foto A, podríamos pensar que es un tío enfadadísimo gritándole a alguien. Cuando vemos la foto en su conjunto, resulta que es un tío encantado y que está celebrando una victoria, ¿no? Entonces, es curioso cómo a través del contexto una primera imagen puede, o sea, cómo todo lo que vamos a interpretar va a depender del contexto en el que lo encontremos, ¿no? Y aquí hay otro ejercicio también, una ilusión óptica fascinante y es que si os pregunto qué cuadrado veis más oscuro, el A o el B, pues, cualquiera diría, ¿no?, que el más oscuro es el A. Y entonces, lo que es curiosísimo es que al desgranar este ejercicio son exactamente iguales. Lo que pasa es que en el ejemplo anterior está dibujado este cilindro que parece que proyecta una sombra y entonces nuestro cerebro está restando capas porque está asumiendo que hay una sombra con lo cual que hay una visión más oscura de lo que debería ser. Entonces, bueno, es fascinante pero, bueno, sobre todo es para decir que no nos podemos ver todo lo que creemos, ¿no?, y que nuestro cerebro en función de lo que vaya a ver antes, después o en un contexto va a modificar su percepción de lo que hemos visto. Y esto no es solo un tema bueno, es un tema muy visual pero que se aplica a muchísimos aspectos de nuestra vida y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que se hizo en la Universidad de Nueva York hace más de 10 años en la que si nos fijamos, fijémonos solo en la parte de la izquierda, ¿no? Vemos como una oferta muy americana en onzas de tamaños de bebidas de Coca-Cola y se dieron cuenta que poca gente pedía el tamaño grande, casi todo el mundo tendía a pedir el segundo más grande, ¿no? ese que tiene 21 onzas. Acabo de un tiempo hicieron un ejercicio de subir todas las cantidades. ¿Qué pasó? Que el tamaño más popular ya no era el del 21 onzas, casualmente era el de 32 simplemente porque era otra vez el segundo. Entonces, el segundo más grande, ¿no? Entonces, la gente, el más grande sigue sin ser el más pedido pero vuelve a pedir el segundo más grande aunque sea la misma cantidad que el más grande en el primer bloque, ¿no? Entonces, lo que quiero, lo que se intentó demostrar con esto es que un ser humano cualquiera debería ser capaz de saber cuánta sed tiene y cuánto refresco necesita para saciar esa sed. Sin embargo, la realidad es que incluso su sed va a depender de las opciones que tenga al lado, Entonces, bueno, si esto se puede llevar a cualquier terreno, ¿no? Ahora lo vamos a llevar un poco más adelante al terreno de la inversión pero bueno, para poneros un poco en contexto. ¿Y esto por qué pasa? Porque, ahora llegamos a esta tercera sección, pasa porque el cerebro aplica una técnica que se llama heurística, ¿no? Y la heurística no es más que los atajos de la mente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos vivir como seres humanos tomando el millón de decisiones que tomamos cada día, ¿no? Me levanto, me pongo un pie, doblo la pierna, actuamos un poco por inerte, por impulsos, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones nos basamos, básicamente, tenemos como tres maneras de tomar atajos. Primero, por estar relacionado con el afecto, es decir, relacionado a lo que es bueno o a lo que es malo, entonces, nuestras respuestas responden a un estímulo y son como rápidas y automáticas. también podemos hacer aplicar la heurística de la disponibilidad que es tendemos a confiar un poco en el conocimiento que está más fácilmente disponible en lugar de profundizar examinando alternativas o procedimientos y además por semejanza, pues creemos que igual causa igual y que la apariencia es igual que la realidad. Entonces, en base a semejanza a situaciones anteriores que hayamos vivido o que estamos viendo, pues tomamos esas decisiones. Un ejemplo muy clásico de la heurística es también un ejercicio que se hizo hace tiempo también en una universidad americana donde se hacen la mayoría de los estudios en el que hicieron una recaudación benéfica para salvar a unos pandas y se dieron cuenta de que si ponían una foto en la hucha donde estaba recaudando dinero conseguían recaudar mucho más que cuando esa hucha era aséptica y no tenía esa imagen tan tierna de unos pandas. Entonces, la gente se involucra más con lo que puede ver y lo que puede palpar. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción general sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones lo vamos a aterrizar un poco más a cómo esto, qué papel juegan las emociones a la hora de tomar decisiones, en concreto decisiones de inversión. A lo largo de los años se han hecho muchísimos estudios y se han detectado más de 150 sesgos diferentes. Es verdad que muchos se combinan entre sí, pero bueno, hoy no vamos a hablar tampoco de todos ni de 150. Vamos a intentar centrarnos en los más comunes, empezando por la aversión a las pérdidas, a la antigüedad, la tendencia a tener ansiedad o el exceso de confianza o de optimismo, que también puede jugar nuestra contra, el efecto rebaño, la tendencia a la proyección, la impulsividad y la aversión al arrepentimiento, que estos son un poco los que más incluyen, aunque luego muchas veces pueden combinarse entre ellos. El más común, sin duda, es la aversión a las pérdidas y esto se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida y por supuesto también en el de la inversión. Y es que los seres humanos estamos un poco como mal diseñados, estamos diseñados un poco como sufridores. Todos habremos oído mil veces que no sabes lo bueno que tienes hasta que lo pierdes. Pues esto pasa con todo. De hecho, hay algunos cálculos en el gráfico de la izquierda vemos una gráfica que te muestra como el valor positivo o negativo en el eje vertical y en el horizontal las ganancias y las pérdidas. Y vemos que la función no es simétrica, o sea, no hay una raya perfecta o oblicua que atraviese. ¿Esto por qué es? Porque las emociones positivas nos provocan menos sensaciones que las negativas. Es decir, si sufrimos una pérdida más de lo que nos alegramos de una ganancia. Si, por ejemplo, en este ejemplo a mí me regalan una botella de Vega Sicilia me producirá una emoción X pero si se me rompe una botella de Vega Sicilia me producirá una pena de 2X es decir, sufro el doble de las penas de lo que sufro o de lo que me alegran las ganancias. Y esto pasa también en las decisiones cuando tomamos decisiones de inversión. Cuando gano con una inversión no estoy tan contento como triste estoy cuando estoy perdiendo cuando estoy perdiendo dinero con una inversión. ¿no? Entonces esto, por ejemplo, llevado a las decisiones se pueden tomar decisiones equivocadas por culpa de esto porque puedes tener tendencia bueno, antes de hacer spoiler Camilo, Dani, voy a hacer una pregunta. si ahora de repente Camilo, imagínate que te va a surgir un viaje muy apetecible que no tenías presupuestado y tienes que deshacer una de tus dos inversiones. En una has ganado un 20% y en otra has perdido un 20%. Si te digo que necesitas deshacer parte de una de esas inversiones para financiar tu viaje o sea un viaje a la boda de tu hijo o lo que sea ¿cuál tenderías a vender primero? A ver, en principio yo vendería la que en la que he ganado ¿no? Tendería a pensar eso, ¿eh? Sí, sí, de nuevo no estás solo Camilo porque eso es lo que responde el 90% de la gente y la buena no es que no hay respuesta aceptada y no hay respuesta equivocada lo que es alucinante es que todo el mundo casi todo el mundo contesta lo mismo la respuesta correcta sería realmente pues depende ¿no? Depende de pues qué creo cómo creo que se va a comportar la inversión cualquiera de las dos inversiones más adelante hay una frase que dicen los grandes inversores que es como deja tus beneficios correr y corta tus pérdidas rápido o sea que en realidad puede que tú ese primer impulso aunque muy humano no sea el ideal ¿no? porque es verdad que cuando tenemos tendencia a tener aversión al riesgo ¿qué pasa? que solemos mantener valores con pérdidas durante demasiado tiempo porque lo que te da miedo es materializar la pérdida ¿no? o también tendemos a vender valores con beneficios demasiado pronto no vaya a ser que pierda lo que ya ha ganado también otras cosas que se dan mucho en este tipo de inversores es que suelen evitar o pueden evitar inversiones volátiles con un rendimiento muy a largo plazo no vaya a ser que a corto plazo tengan pérdida no es capaz de llegar a que esa inversión florezca ¿no? y además bueno pues te cuesta interpretar los resultados financieros de una manera racional ¿no? entonces bueno como decíamos no estamos solos esto le pasa al 90% no sé de la bueno por no decir casi al 100% de la gente ¿no? entonces lo que tenemos que intentar para que este sesgo no nos condicione demasiado es intentar mirar más allá de la rentabilidad antes de vender una deshacer una inversión o vender parte de una inversión hay que pensar que no basta con que saber si la rentabilidad es alta o baja la decisión se tiene que basar en el análisis de las ventajas o inconvenientes reales del producto y en las opciones de inversión alternativa que se pueden conseguir hay que intentar resistir la necesidad de evitar pérdidas a toda costa o sea la inversión tiene el componente de riesgo y beneficio con lo cual hay que estar hay que conseguir un nivel de riesgo que nos deje dormir pero sabiendo que estamos que es algo inseguro o sea inseguro que puedes que corres riesgos pero que para tener opción a beneficios algo de riesgo se puede asumir lo que hay que estar es con un nivel de riesgo asumible y ese nivel como decías al principio solo lo sabe cada uno o el experto que le guíen entonces bueno hay que intentar visualizar las situaciones de manera racional de manera centrada ¿no? otra tendencia que es muy común es la aversión a la ambigüedad ¿no? que es en general tendemos a preferir tomar decisiones en las que conocemos el resultado si por ejemplo tenemos que cambiar de televisión en la tienda tenemos la misma televisión o no o vemos en la tienda A y en la tienda B pero en la tienda A las la política de garantía no la terminamos de entender muy bien mientras que en la tienda B la política de garantía está más clara aunque la tienda B sea más cara solemos tender a comprar en la B porque entendemos mejor la política de esta política ¿no? de garantía ¿es esta la decisión adecuada? ¿la mejor decisión? no necesariamente tenemos que intentar que no nos dé miedo tomar una decisión más compleja si es realmente la que más nos conviene ¿no? entonces en vez de a lo mejor a lo mejor sí que es a lo mejor sí que es la decisión buena pero no nos plantemos solo por tener miedo a no entender ¿no? o por el desconocimiento para eso tenemos un montón de expertos a nuestra disposición que nos pueden aclarar las funcionalidades los objetivos y demás de una inversión y que nos pueda desgranar esa parte que nos resulta un poco más compleja para que esto no sea lo único que nos guíe a la hora de tomar una decisión otra tendencia muy común es el exceso de confianza ¿no? y es que cuando aquí ponemos una foto del Titanic porque bueno si sabéis que cuando el Titanic apenas tenía barcas salvavidas no tenía apenas colchones bueno como se llaman los flotadores y demás porque es que cuando la gente hablaba del Titanic pensaban que era inundible por su diseño ¿no? entonces ignoraron mensajes de alerta francamente fue como una cosa un cúmulo de situaciones desafortunadas muchas que surgieron a costa de sobreestimar la confianza ¿no? exceso de confianza el inversor que tiene exceso de confianza ¿qué le pasa? pues que en general se considera a sí mismo mejor que la media a la hora de seleccionar inversiones tiende a ignorar el impacto del azar si de repente invierte y hay pues un rally en lo que sea en acción que ha comprado en el fondo que ha comprado rara vez admitirá que ha sido suerte ¿no? en cambio cuando algo va mal al revés puede culpar a los demás de sus errores ¿no? y además puede ser que esté tolerando un riesgo excesivo y a lo mejor rota mucho su cartera y eso no siempre es bueno ¿no? entonces es importante pararse e intentar separar lo que es azar de lo que es la habilidad para eso bueno pues en situaciones de azar los resultados anteriores no deberían influir mucho a la hora de decidir ¿no? entonces es importante que sepamos separar que nos de nuevo esto siempre que contemos con expertos en donde tenemos experiencia pues por un poco suplir con el conocimiento que nos falta ¿no? y procurar no dejarnos llevar por las historias que nos cuenten y demás porque siempre suelen ser historias como de éxito y la gente no suele contar sus fracasos con lo cual los inversores pueden llegar tarde a esa compra y buscar la rentabilidad del pasado sin pensar en lo que les ofrece a futuro ¿no? otra tendencia muy importante es el exceso de optimismo hablábamos al principio del homo economicus y que ponderaba siempre bien todas las probabilidades de que ocurrieran las cosas y hay un un profesor de Chicago que se llama Roger Jones que decía que él pensaba las loterías como un impuesto para los que no saben matemáticas porque está calculado que la probabilidad de ganar el bote del euro millón es una entre 139 millones pues 87 veces más probable que te caiga un rayo que te toque el euro millón pero aún así seguimos jugando yo no soy nadie para juzgar pero que yo tengo apuesta automática pero vamos quiero decir que incluso sabiendo las cosas puedes entiendes ¿no? un poco a sobreestimar la probabilidad de éxito ¿no? entonces tal vez y seguro que ese todo lo que todo el mundo juega lo invierte a largo plazo probablemente todos tuviéramos una mejor salud financiera a futuro ¿no? entonces bueno el inversor que tiene exceso de optimismo suele ser poco realista sobre el futuro las decisiones que toma pues suelen ser irracionales porque no no percibe de una manera realista el riesgo que hay en el mercado ¿no? y a veces también tiene incapacidad de previsión ¿no? porque entonces en lugar de tomar precauciones cuando es necesario pues va aplazando decisiones y demás entonces bueno como truquitos para vencer este sesgo pues hay que intentar pensar en lo contrario de lo que esperamos ¿no? o sea hacer un poco como el ejercicio forzar el ejercicio del pesimista ¿no? ubicarse en el futuro y pensar que la decisión ha fracasado entonces ante un fracaso pasado aunque solo sea imaginario las personas tienden a identificar más fácilmente las posibles causas de que ha pasado que ha ido mal más que si lo intentan hacer desde el presente ¿no? entonces bueno intentar visualizarse en el futuro en general siempre siempre ayuda de hecho en los dos peoros años les hacemos una encuesta a los inversores en España sobre cuáles son sus previsiones de rentabilidad futura y el todos los años un poco décima más décima menos pero suelen estimar la rentabilidad que esperan de en torno al 10% anual para los próximos cinco años entonces bueno el IBEX en los últimos desde 1992 la rentabilidad media ha sido del 4% con lo cual bueno asumiendo que la gente invierte en España la del Standard & Poor's que estuve mirando es un poco superior pero bueno de todas maneras no hay ningún índice que haya dado un 10% anual de manera constante no es importante saber que al invertir habrá años que nos vaya mejor otros peor que es importante diversificar pero bueno que hay así hay años como el año pasado en el que no hay donde meterse y hay años donde todo donde todo sube entonces bueno es importante mantener mantener la calma y sobre todo procurar no ser cortoplecistas ni impacientes otra tendencia que también ha salido un poco a colación pero bueno que tiene su propio toda su propia categoría de estudio es el efecto rebaño y es bueno la tendencia a seguir los comportamientos y pensamientos de los demás y aquí lo hemos ilustrado que está desactualizado pero bueno con falta la reciente caída del bitcoin pero vamos esto es la cotización del bitcoin desde sus principios hasta finales del año 2020 en el que la gente bueno no sé si están invertidos en bitcoin y yo no sé si es una buena o es una mala inversión no queremos entrar ahí lo que sí que creo es que mucha gente ha invertido en bitcoin no tanto por lo que tras haber hecho un análisis de la clase de activo y porque haya pensado en la rentabilidad futura esperada sino porque mucha gente lo ha comprado porque su vecino su amigo su cuñado su primo ha ganado muchísimo dinero con bitcoins entonces esto de hecho se ha intentado buscar una correlación más formal del bitcoin y con lo que más correlacionado está a largo plazo es con las búsquedas de bitcoin en google y ahora se vuelve a cumplir pero a la baja entonces es verdad que ha sido un ejemplo muy claro de un comportamiento irracional motivado sobre todo pues por el no quedarse fuera pues todo el mundo se está forrando no voy a ser yo el único que me quede fuera de este juego entonces bueno es un inversor conformista que sigue se cae en muchísimas burbujas porque además lo que decíamos antes este tipo de inversor no suele escuchar al primero que es el loco o el arriesgado suele ya llegar cuando la fiesta se está terminando con lo cual muchas veces pierde llega tarde y lo único que consigue es acumular pérdidas en su inmersión una tendencia también muy común y fácil de entender es la tendencia a la proyección y es pensar asumir que el futuro será similar al presente por poco probable que sea y esto pasa en el día a día cuando por ejemplo vamos a hacer la compra con hambre que solemos comprar de más porque bueno ahí tenemos como un impulso que nos hace calcular mal el hambre que tendremos el resto de la semana o del mes o como quiera que vayamos a la compra entonces ¿qué significa? que has anticipado erróneamente tus preferencias futuras de hambre y esto pasa con tus decisiones de inversión también y es que muchas veces puedes comprometer tu dinero en productos que a lo mejor son de largo plazo cuando en realidad no te das cuenta de que vas a necesitar ese dinero antes o pasa mucho que empezamos tarde a ahorrar para la jubilación porque sencillamente no nos queremos ni imaginar cómo será nuestra vida una vez estemos jubilados es verdad que son ejercicios que son a veces duros de hacer pues a nadie le apetece imaginarse mayor o imaginarse que las cosas le pueden ir mal en el futuro pero independientemente no tienen por qué ir mal o bien simplemente ser conscientes de que van a ser de que pueden ser diferentes aunque no tengamos que pagar colegios a lo mejor tenemos que pagar seguros aunque no tengamos que simplemente hacer un poco como un ejercicio hablar con gente hablar de dinero que a veces parece que es como en mala educación pero bueno está muy bien porque nos ayudará a entender qué tenemos que hacer hoy para estar bien el día de mañana de hecho en esta encuesta que os comentaba antes que hacemos un 84% cuando les preguntamos en qué basaban sus previsiones de rentabilidad su argumento en 84% de los casos era que es que ya la había recibido antes entonces es muy posible que la vuelva a recibir en el futuro entonces es importante no confiar en lo que nos haya pasado hasta ahora sino intentar analizar y racionar o sea pensar de manera racional qué es lo que nos va a pasar cómo vamos a vivir y qué vamos a necesitar en el futuro entonces bueno hay que considerar estos escenarios es más recomendable ser conservador que pecar de optimista como veíamos antes y bueno como siempre intentar mantenernos al margen de nuestras emociones entonces si de repente estamos en un estado por lo que sea un poco alterados pues a lo mejor es en ese momento de tomar una decisión seria y de largo plazo nos van acabando las tendencias pero esta es muy interesante también es la de la impulsividad y es la tendencia a tomar decisiones sin pensar muy cuidadosamente o sin considerar las consecuencias y esta viene mucho guiada por lo que es la inercia y el hoy porque tendemos a centrarnos en el presente en lugar de en el futuro y recompensamos o priorizamos las recompensas inmediatas en lugar de las recompensas futuras esto se hace en un ejercicio que se hace como con niños pequeños en los que les dan una chuchería les dejan solos y antes de irse les dicen si no te comes esa chuchería cuando vuelva dentro de 10 minutos te doy dos y la verdad es que bueno hay de ahí de todo hay niños que aguantan no muchos pero otros que se pero los que sí que aguantan está demostrado que en el futuro o por lo menos en el ejercicio que se hizo cuando se planteó este ejercicio en ese ejercicio cuando se planteó vamos en el resultado que dio es que los niños que habían aguantado tenían eran más estables y tenían mejores carreras el día de mañana es un poco simplista a lo mejor pero si ahora mismo yo te digo Camilo que te doy 10 euros ahora o 20 dentro de un año y en general no te vuelvo a preguntar en total pero en general la gente va a decir pájaro en mano porque somos así somos somos como prácticos entonces la gente prefiere en general un menor pago hoy frente a un mayor pago en el futuro porque es verdad esto se aplica al ahorro prefiere ya ahorraré ya lo haré el día de mañana porque claro ahorrar significa renunciar a consumo actual entonces bueno nos cuesta todo lo que es renunciar y más ahora que somos como tan consumistas pues todo eso siempre nos cuesta entonces bueno es importante que intentemos no dejarnos llevar por la inercia no dejarnos llevar por el presente y ser conscientes de que bueno que a lo mejor que hay veces que compensa que compensa esperar y ya por último hay una tendencia muy interesante que es la aversión al arrepentimiento y es el miedo a tomar una decisión equivocada y el deseo de minimizar el arrepentimiento ¿qué pasa? que es que este inversor ¿qué le pasa? pues que muchas veces toma decisiones o no las toma por miedo porque no quiere ser activo en el error es decir si yo ahora tengo heredado unas acciones de Inditex por ejemplo y la acción cae pues me dará mucha pena pero si yo he comprado acciones de Inditex y caen me dará mucha más pena porque ha sido no ha sido pasivo sino que ha sido una decisión activa entonces ¿qué pasa? que por ese miedo yo puede que diga pues ya no compro más o ya no invierto más ya no porque estoy sesgada digo con lo mal que lo pasé cuando esto me salió mal no quiero volverme a ver en la misma situación entonces ese miedo puede llevarte al inmovilismo que a veces puede ser la decisión equivocada ¿no? y de nuevo también se puede enganchar como bueno pues voy a hacer lo que hagan los demás se une un poco como con el efecto de rebaño porque no quiero ser el único que esté afectado por esto ¿no? también el refranero español que viene muy al caso cada vez como que mal de muchos consuelo de tontos ¿no? pero vamos que al final no te quieres ver solo en una decisión que has tomado tú solito entonces bueno estas son un poco todas las tendencias o las tendencias más importantes que nos suelen guiar en la toma de decisiones ¿no? entonces vamos a pensar un poco en aplicaciones prácticas más allá de los pequeños consejos que hemos ido dando para que bueno no nos dejemos caer en estas trampas ¿no? la primera es la opción por defecto ¿no? hablábamos un poco antes de la inercia y de cuando estamos actuando por defecto y aquí hay un ejemplo muy claro de que qué importante es la opción por defecto por ejemplo esto es un gráfico de las donaciones bueno de trasplantes y donaciones en el mundo y si os fijáis España es el país con mayores donaciones seguido de Noruega Estados Unidos y demás a ver no me cabe duda de que en España somos súper generosos y de que estamos dispuestos a compartir nuestros órganos o cuando nos hacen falta pero en realidad hay una parte muy práctica de este resultado y es que en España eres donante por defecto ¿no? entonces es muy fácil el trámite de poder donar tus órganos una vez estás ya en el hospital ¿no? entonces si nos hacemos ahorradores por defecto podemos un poco hacer que esta inercia juegue a nuestro favor es decir si por ejemplo ahora mismo que todo funciona por suscripción antes era antiguamente las revistas en los kioscos ¿no? pero ahora pues todos los Netflix HBO Amazon en fin hay muchísimas que no veo pero estoy suscrita y ya como que como estás suscrito por defecto darte de baja te supone una pereza ¿no? entonces de hecho la mayoría de estas cosas por suscripción están hechas como para que darte de alta esté chupado y darte de baja cueste un poco ¿no? espera recibir el email y confirma se te hace bola ¿no? entonces estas cosas que nos pasan y que la sabe también la gente que nos engancha la tenemos que utilizar nosotros a nuestro favor entonces hazte ahorrado por defecto hazte un plan por defecto invierte X al mes por defecto si cogemos estos hábitos rompemos la inercia y podemos hacer que una tendencia que juega nuestra contra juegue a nuestro favor otro caso práctico el número de opciones disponibles yo cuando voy a un restaurante por ejemplo y la carta tiene 18.000 platos me atoro y es verdad que bueno llega un momento que tú para tomar una buena decisión de cualquier tipo en tu vida necesitas información pero llega un momento que cuanta más información tienes en lugar de darte más lucidez o más clarividencia al revés se vuelve se vuelve confuso hay un caso muy típico y muy estudiado en el mundo de las pensiones suecas en el que bueno querían como un poco descargar la responsabilidad del estado y que la gente tuviera más planes de pensiones privados y les insistía mucho en que fueran muy dueños de esa decisión entonces les dieron más de 500 fondos para elegir cada fondo tenía exactamente las mismas pafletitos de información o sea la gente tenía una información equilibrada pero que pasa que cuando había tanto para elegir al final casi todo el mundo o muchísima gente invirtió en los fondos que mejor habían funcionado el año anterior y encima muchos que tenían mucho peso hacia las acciones suecas como era en Suecia la gente suele invertir en terreno conocido que pasa bueno fue un año esto ocurrió como a principios del año 2000 cuando estalló la burbuja.com que encima había muchas empresas tecnológicas suecas que se vieron muy afectadas y luego claro que en general lo que ha ido muy bien muchos años lo que ha ido muy bien un año no suele ser lo que va muy bien el año siguiente hay como una rotación por eso es importante que haya una diversificación en las carteras con lo cual que pasó que demasiada información jugó en contra de los que estaban tomando la decisión entonces es importante vosotros que tenéis un experto que nos hagan un filtro y que ya con unas informaciones un poco más claras y que seamos capaces de absorber las podamos considerar contrastar y ya tomar una decisión pero no hace falta que sepamos todo de todo porque en esos casos es cuando se vuelve contraproducente una otra cosa es que la manera en la que se nos presenten las alternativas para una misma cosa nos puede llegar de una manera completamente diferente Daniel Kahneman que es uno de estos premios Nobel que hablábamos al principio decía que por ejemplo una inversión con un 80% de posibilidades de éxito parece más atractiva que una con un 20% de posibilidades de fracaso curiosamente aunque es lo mismo a la mente le cuesta reconocer que son iguales es un poco el vaso medio lleno medio vacío pero esto ha aplicado también otro ejemplo pues por ejemplo si yo te digo que cuando te rebubiles vas a tener que cortar tus gastos un 30% pues a lo mejor te da un bajón pues te digo que vas a contar con el 70% de tu renta actual pues a lo mejor no lo ves tan mal y de nuevo es la misma información con lo cual es importante intentar darle la vuelta a los argumentos también para asegurarnos de que estamos viendo la información o las alternativas desde todos sus ángulos es curioso les hablábamos del menú de un restaurante con muchos platos según hay un estudio que habla de que los artículos que están colocados al principio o al final de las listas de una lista de opciones son hasta dos veces más populares que cuando están en el medio entonces es importante que no dejemos otra vez que nuestro ojo nos haga trampas y demás igual que sepamos utilizar estas cosas a nuestra favor y ya por último por resumir para no alargarnos mucho he intentado resumir las aplicaciones prácticas en cinco mandamientos para no hacernos trampas y no ponernos palos en nuestras propias ruedas la primera es ponernos en manos de un experto visualizar nuestro yo futuro y hacer un esfuerzo para anticipar sus necesidades y hacer esto con un experto siempre va a ser más fácil junto a este experto desarrollar nuestros objetivos a largo plazo elaborar un plan de acción para llevarlos a cabo y cumplirlo cumplir este plan segundo bueno tercero perdón identificar cuando estamos actuando por inercia o intentar implementar estrategias para reducir su impacto o como decíamos antes darle la vuelta y utilizarla a nuestro favor además intentar no solo pensar en la inercia sino en todos estos sesgos que hemos comentado como estoy siendo demasiado optimista estoy haciendo esto porque me lo ha contado mi vecino o sea reflexionar sobre estos sesgos y recordar los consejos para superarlos y ya por último intentar no actuar de manera impulsiva muchísimas decisiones equivocadas se han tomado por impulso entonces es importante consultar las decisiones con un experto y comprobar que estas decisiones encajan en el plan que habíamos elaborado y con esto yo creo que para hoy ya tenemos una buena introducción a las finanzas conductuales no sé cómo lo ves Camilo pues nada Pilar decirte que yo creo sí sí nada ahora ya intervengo yo nada yo creo que nos has dado un repaso muy interesante a las finanzas conductuales como indicas y sobre todo como que el papel que juegan nuestras emociones en esa toma de decisiones de una inversión creo que has dado un repaso muy muy interesante y tenemos alguna pregunta a ver si nos puedes también para terminar o en estos últimos minutos de la jornada darnos algún consejo alguna recomendación sobre bueno pues las las dudas y las preguntas que surgen uno de los sesgos que hemos visto habla de la impulsividad y ahí sí que nos gustaría pues si una persona ¿qué tendría que hacer? ¿qué le dirías a una persona para que pueda ahorrar y a la vez reducir esos impulsos que podemos tener a comprar y a gastar? ¿vale? pues mira es una buenísima pregunta porque es muy fácil decir las cosas y luego hay que aplicar mecanismos ¿no? entonces yo creo que es útil imaginarse como todos tenemos pues lo que decíamos un Homer y un Sheldon Cooper pero también tenemos un gastador que derrocha y uno que es un poco más rata un poco más racio ¿no? y entonces intentar visualizar los dos que los dos tengan voz y que mande el planificador no dejar que sea el derrochador el que tenga la última palabra sino que sea el planificador y un truco buenísimo que descubrí hace poquísimo a pesar de llevar en este industria más de 20 años es no dejar el ahorro como considerar el ahorro no como lo que sobra a final de cada mes sino que sea lo primero que haces cuando te entra cuando cobras el sueldo es decir cuál es una tasa adecuada de ahorro y invertirla o separarla de tu cuenta de gastos inmediatamente para que así no tengamos ese impulso de posponer la decisión de ahorrarlo porque si ya no lo vemos ya no lo gastamos pues buenas recomendaciones tenemos por aquí otra pregunta muy pegada con la actualidad ¿vale? con las caídas que estamos viendo en los mercados en estos últimos días rebotes muchísima volatilidad es cierto que muchos de nosotros podemos tener un sesgo a la versión un sesgo al miedo al arrepentimiento o ese miedo esa versión a las pérdidas ¿cómo crees que podemos si no liberarnos y reducirlos o mitigar esos sesgos y ser lo más objetivos posibles a la hora de tomar una decisión de nuestro dinero a la hora de invertir? ¿cómo lo ves? hay un tema y es que cuando tú estás invirtiendo a largo plazo puedes sufrir a lo largo pues sufrirás más de una crisis los ciclos más o menos que duran unos 10 años unos se alargan unos se estrechan pero vamos todo el mundo va a pasar un poco por esta montaña rusa de los mercados ¿no? entonces lo que tienes que intentar es evitar vender después de una caída porque a largo plazo la bolsa siempre sube ¿no? o sea bueno históricamente a largo plazo la bolsa sube pero no sube en línea recta sube tras tras caídas muy drásticas vienen subidas drásticas también si tú has vendido en la caída en el en el suelo te vas a perder esa recuperación y esa base de esas recuperaciones y de los roles posteriores como vas construyendo y reconstruyendo tu patrimonio entonces si caes si vendes después de una caída es muy probable que te pierdas el rebote y si te pierdes los rebotes es muy difícil que vuelvas a recuperar lo que has perdido que con esa información en mente hay que intentar mantener la calma y yo no te digo que haya que quedarse siempre en pérdidas pero desde luego sí hablar con un experto y pensar oye esta oportunidad está agotada o ha habido una venta excesiva o esto a largo plazo que se puede esperar entonces poniéndonos en manos de ese experto volviendo a reconsiderar nuestro plan y pensando que a largo plazo las inversiones en renta variable suelen ser provechosas pues intentar mantener la calma Muy bien pues muchas gracias Pilar muy clarito Nada y bueno esto es un mundo inagotable entonces bueno sí que los libros de Kahneman y de Thaler son súper recomendables son muy amenos porque son dos grandes divulgadores y la verdad es que es impresionante reconocerse en ellos así que son muy recomendables Genial Paz vemos que tienes la mano levantada te ha habilitado el micrófono pero estás en mute si quieres quítate el mute a ver si te lo permite y adelante con tu pregunta Bueno veo que Isabel también tiene la mano levantada pero no sé si les va a permitir abrir el micrófono ya están habilitadas pero no sé si les va a permitir Yo creo que no Bueno yo creo que bueno en principio Bueno si no Camilo si yo yo estoy aquí o sea que si quieres más adelante me las pasas intentamos contestar a lo que te voy a dar por escrito lo que sea ya me dices Fenomenal Bueno Pilar pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a todos vosotros nuestros clientes por haber estado en esta sesión esto es para vosotros intentar entre todos construir una mejor educación financiera y bueno que es un tema muy muy importante para todos así que nada darles las gracias a todos muchísimas gracias y bueno hasta una próxima ocasión Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias Dani Gracias Camilo Adiós Adiós Gracias